¡Hola y hola! Hoy comenzaremos el tag de las músicas en cuarentena 7 músicas que yo escucho en cuarentena y si ustedes quieren lo escuchan haciendo no, a ver qué pedo La primera música es Tualipa Pratma Har o algo así, no sé acá pongo la imagen, el nombre y eso y segundo es Tualipa, también es physical y acá mostro la imagen, el nombre y la tercera es de Tewikin y like o algo así y acá dejo la imagen, el nombre y a comenzar a medir es de Carla Morrison todo pasa y ahí está la imagen nombre de Tewikin y quinta es de Patpudi la nueva que acaba recién de salir ayer o antes de ayer por ahí en estos días que se llama yo perreo sola y acá dejo la imagen y el nombre o sea yo perreo sola eso fue todo por hoy y ahí está la imagen de Tewikin y aquí está la imagen